Vamos de inmediato a otro tema porque según datos del 39º informe de deuda morosa, más de 4,2 millones de personas mantienen una deuda impaga y el número de morosos además aumentó levemente al cerrar el año pasado. Queremos profundizar en este tema junto a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y además ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo está Alejandro? Un gusto saludarlo. Hola Adavor, ¿cómo le va? Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿cuáles son los grandes números que nos entrega este informe? A mí personalmente me impactó mucho el que casi 4.200.000 personas estén no cumpliendo sus fechas de pago. Es mucho, es el 25% del país casi. Sí, las cifras la verdad es que son preocupantes, Adavor, porque nosotros hoy día estamos llegando a 4.127.000 personas que no son capaces de cumplir sus compromisos crediticios. Recordemos primero que la deuda responsable ha sido uno de los principales motores del desarrollo del país y ha permitido a las familias acceder a una mejor vivienda, mejor educación, mejores condiciones de vida. Pero el problema es cuando los ingresos permanentes de las familias no son suficientes para sostener esos compromisos. Y la verdad es que a mitad de la pandemia, Adavor, vimos los peores resultados. Llegamos a tener 5 millones de personas en morosidad y cerca de 13.500 millones de dólares si es que juntábamos todo este pozo. Eso era una muy mala noticia para el país. Recordemos que en ese entonces teníamos cerca de 2 millones de personas sin empleo. Pues bien, esa cifra bajó en forma muy sostenida hasta fines del año 2021. Recordemos que la tasa de desempleo estaba en torno al 7,2% y llegamos a cerca de 4 millones de personas en morosidad. Pero desde entonces solo hemos subido, sumando 90.000 personas durante el año 2022. Alejandro, ¿y cómo se mira lo que ustedes llaman el fenómeno de los morosos intermitentes? Porque hay gente que en informes anteriores, este es casi el informe 39 que entregan ustedes, hay personas que antes habían logrado salir de este listado de morosos y ahora volvieron y probablemente van a salir y van a volver a entrar. ¿Por qué se da ese fenómeno? Sí, la verdad es que los morosos intermitentes son personas que luchan por salir de la morosidad y cuando tienen liquidez, cuando tienen recursos, pagan sus deudas, pero luego vuelven a caer. Y hemos visto cómo esa cifra hoy día llega a casi 940.000 personas y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque lo más probable es que buena parte de esas personas se transformen en lo que nosotros llamamos con Equifax morosos permanentes, es decir, personas que llevan 12 meses consecutivos en morosidad. Fíjate que si tomamos el número total, Davor, de 4.127.000 personas, un 75% de ellas lleva 12 meses consecutivos o más en morosidad. Y eso es un reflejo del funcionamiento de nuestra economía. La morosidad al final del día es un síntoma, es un reflejo de la salud de nuestra economía. Y hoy día nuestra economía no está bien. Recordemos que la tasa de desocupación está en torno al 8%, los salarios reales han caído un 2,3%, la inflación fue la más alta en 30 años con un 12,8% y eso, por cierto, que afecta la capacidad de pago de las personas. Alejandro, hoy día la morosidad está afectando a un grupo etario en particular o podríamos decir que al ser tanta gente, más de 4 millones de personas, es transversal, están todos afectados cada uno en diversas magnitudes, pero todos finalmente son morosos. Sí, es muy transversal, pero obviamente hay algunos grupos que nos preocupan particularmente. ¿Qué grupo creció y qué es el grupo más grande también? El grupo entre 30 y 44 años. Esa es la edad de la población típicamente más activa, donde las personas tienen trabajo mejor remunerado, donde acceden a más deuda, pero también allí se concentra el mayor porcentaje de morosidad y creció en un 5,5% en los últimos 12 meses. Y por el otro lado, un grupo que preocupa son los jóvenes entre 18 y 24 años. Fíjate que tenemos cerca de 200.000 jóvenes entre 18 y 24 años que ya acceden a crédito que hoy día no son capaces de cumplir sus compromisos. Y eso requiere una mirada desde las políticas públicas, porque también, según la OECD, un 23,4% de los jóvenes en esa edad no trabaja ni estudia. Por lo tanto, tenemos que abordarlo en forma muy seria desde las políticas públicas, con compromiso público, pero también privado. Claro, y hay falta también la educación financiera, que es un tema que vamos arrastrando como país hace ya varios años. Alejandro, en el tema de las deudas en estos morosos, ¿a quién le debemos los chilenos? No sé si este informe de alguna manera entrega una radiografía, si le debemos a las grandes tiendas, le debemos a los chilenos a los bancos. ¿Dónde estamos encalillados finalmente? Sí, la gran cantidad, la mayor cantidad de personas tiene su morosidad en el retail. Estos son tarjetas de casas comerciales o muchas personas que lamentablemente tienen que pagar la cuenta del supermercado con crédito, que es un problema país. Allí está prácticamente el 60% de la morosidad. Pero cuando vamos a los montos, a la plata, la mayor cantidad de recursos se concentra en la banca. ¿Por qué? Porque allí están los créditos que son más altos, no los créditos de consumo, los créditos hipotecarios. ¿Qué nos dicen las cifras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras? Que la tasa de morosidad en los créditos hipotecarios está particularmente baja. Es decir, las personas cuidan el activo más preciado que tiene una familia, que son sus viviendas, y pagan sagradamente, pese a las altas tasas, sus créditos hipotecarios. No está ocurriendo lo mismo en los créditos de consumo, donde lamentablemente ya estamos llegando al porcentaje de morosidad que teníamos antes de la pandemia. Y hay un dato que a mí me preocupa mucho, Davor, que es segmento socioeconómico. Fíjate que cuando esto uno lo descompone por los niveles de ingresos de las familias, el 62% de la morosidad está en el grupo socioeconómico D, que son familias que tienen ingresos bajo 640 mil pesos, y que si quisieran salir por una vez de esta morosidad, tienen que dedicar 2,3 veces sus ingresos para poder hacerlo. Y cuando hubo plata en el bolsillo, cuando se tuvo la posibilidad de acceder a los retiros de las AFP, cuando estuvieron también los IFE, ¿los chilenos saldaron sus deudas o no? ¿Qué le dice la trayectoria de este informe? Sí, entre un 25% y un 30% de los recursos de las ayudas del Estado y de los retiros fueron destinados al pago de deuda. Eso es así. ¿Cuál es el problema de eso, Davor? Que tanto las ayudas del Estado, que fueron con impuestos generales, luego de grandes acuerdos, o los retiros, que son una bésima política pública y que dejaron a 4 millones de personas sin ahorro, fueron ayudas o recursos transitorios. Y aquí el gran problema es cómo generamos ingresos permanentes. Y cuando vemos una economía que el año 2023 se va a contraer hasta 2 puntos o que la inversión va a caer 5 puntos, si no somos capaces de generar más y mejores empleos formales, va a ser muy difícil que las familias tengan ingresos permanentes para poder salir de forma permanente de la morosidad. O sea, usted, Alejandro, proyecta que esta cifra de morosos va a seguir subiendo de acuerdo a lo que dicen todos los informes, los análisis, de que este año va a ser muy malo, sobre todo el segundo semestre. Sí, este año va a ser muy malo, la inflación va a seguir subiendo, contrario a lo que algunos dicen, que la inflación cae. No, porque al final la cuenta del supermercado va a seguir siendo más cara, solo que a un crecimiento menor de lo que vimos en los últimos meses. Pero sí, la morosidad va a seguir subiendo porque depende en buena medida, Davor, de la calidad y cantidad de empleo formal. Y lo que hemos visto es que nuestro país dejó de crear en forma sustantiva empleo en abril del año 2022. Por lo tanto, el panorama 2023 se viene muy difícil para las familias. ¿Y usted, por lo tanto, proyecta que en desempleo podríamos llegar a los dos dígitos? Hoy día estamos en torno al 8% en desempleo. Es difícil proyectar una cifra, Davor. El desempleo, de todas maneras, va a subir. Y algo que es más preocupante aún es que la informalidad va a aumentar también. Hoy día tenemos 2,4 millones de informales en nuestro país, al menos los que tenemos registrados. Y esas personas no tienen seguridad social, pero por el otro lado tampoco pagan impuestos. Por lo tanto, el escenario del empleo es muy complejo. Y los salarios reales, recordemos eso, han caído. Es decir, hoy día están por debajo de la inflación. Y esto va a seguir en esa dirección. Y las señales que ha dado el Banco Central, que ayer veíamos que mantuvo la tasa de política monetaria en 11.25, dice, bueno, todavía no es tiempo de bajarla porque la inflación sigue siendo un problema grave. ¿Usted coincide con la mirada de estos expertos que hoy día administran el Banco Central? Sí, la receta que ha dado el Banco Central para contener la inflación ha sido una receta apropiada. Hoy día la tasa está muy alta y es razonable que siga así. La señal que ha dado el Banco Central es muy clara. Es decir, mire, esto no ha pasado. No podemos relajarnos. Y solo vamos a bajar la tasa cuando veamos que la inflación efectivamente va cediendo. Por lo tanto, ha sido una decisión correcta. Y ahora la pregunta es cómo la política fiscal complementa la política monetaria con buenos incentivos a la inversión. Hoy día hemos conocido algunas propuestas del Ejecutivo. Son muchas de ellas que vienen desde hace mucho tiempo, como la reducción de los trámites, mejoramiento del sistema de compras públicas y un largo etcétera. Pero la verdad que aquí hay dos grandes elefantes de la cristalería, que son las reformas de pensiones y tributarias. Y fíjate que esas dos reformas lo que hacen es subir la carga tributaria en un 25%. Es muy difícil que un país en recesión, con la crisis económica que estamos viviendo, somos el único país, junto con Haití, que no va a crecer en el año 2023. Por lo tanto, son esas dos reformas las que tienen que modificarse en forma sustantiva para que de verdad haya más y mejores incentivos a la inversión y las familias tengan más ingresos de forma permanente. Alejandro, pero ¿no va a ser un paliativo algunas de las medidas que presentó hoy día el Ministerio de Hacienda? Algunas son las que usted describe, otras es liberar el cabotaje, avanzar en ese proyecto. ¿No van a ayudar eso a dinamizar la economía en este año, que va a ser complejo, o es a largo plazo? Sí, hay algunas medidas que, por cierto, ayudan. Ahora, recordemos que muchas de esas medidas requieren proyectos de ley. Algunos proyectos de ley van a ser ingresados, por ejemplo, el segundo semestre del año 2023, y conocemos lo que ocurre en el Congreso. Por lo tanto, son ayudas, por cierto, pero lo más importante en el mediano o largo plazo es lo que va a ocurrir con la carga tributaria en nuestro país, con los incentivos a la inversión, con la certeza jurídica, y eso está más bien dado por el marco institucional o las reglas del juego. Y, por cierto, con lo que ocurre con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones hoy día está concentrada en pasar esos seis puntos de cotización al Estado, y eso significa aumentar la carga tributaria en condiciones que debieran ir a las cuentas individuales, no por una cuestión ideológica, sino para asegurar una mayor rentabilidad de los fondos para las personas. Y de la reforma tributaria no hay nada que usted pueda destacar, porque la reforma tributaria es bastante amplia. ¿Hay algo con lo que usted sí se quedaría de todo lo que se ha discutido hasta ahora antes de entrar ya en la recta final ahí en el Congreso? Sí, está lo bueno, lo malo y lo feo. Lo malo, hay varios elementos del impuesto al ahorro, llamado el impuesto al patrimonio, por cierto, la desintegración tributaria no ayudan, pero sí ayudan y van en una dirección correcta todas las medidas para evitar la ilusión y la evasión. Nosotros tenemos que avanzar como país en esa dirección, tenemos que avanzar en transparencia, tenemos que hacer el seguimiento estricto, por ejemplo, a la ruta del dinero pensando en el robo de madera y un largo etcétera, y todas estas medidas contribuyen. Pero lo que no puede estar ausente es una mirada de respeto y de derecho por los contribuyentes, que hacen buena parte de la pega. Aquí, sin contribuyentes que generen valor, que generen riqueza, es imposible que el Estado recaude más. De hecho, la última reforma tributaria de ahora, de la expresidenta Bachelet, quería recaudar tres puntos del PIB, terminó recaudando la mitad. ¿Por qué? Porque nuestro país dejó de crecer. Por lo tanto, el foco tiene que estar en el crecimiento, el progreso y el desarrollo. Alejandro, en esa mirada poco auspiciosa que tiene usted para el 2023, que se la ha escuchado también a otros economistas, no es buena noticia el hecho de que el dólar se esté estabilizando, está bajito los 800 pesos, ojalá se quede por allí. Las benzinas también comenzaron a bajar en el día de ayer. ¿No son buenas noticias esas en economía que de alguna manera van a ayudar a que se vayan enderezando los números que se proyectaban y iban a ser tan malos para este año? Sí, por cierto, el precio del dólar es una buena señal. Recordemos que el precio del dólar no solo depende de lo que haga la Fed en Estados Unidos o de los mercados internacionales. El valor de una moneda tiene que ver con la confianza que tienen los actores económicos en esa moneda, en esa economía. Y lo que habíamos visto en los últimos meses es que los actores de la economía desconfiaban que lo estuviésemos haciendo bien. Por lo tanto, la baja del dólar es una buena señal que, por cierto, también va a contribuir a que la inflación se vaya estabilizando. Pero nuevamente, aquí tenemos que tener una mirada mucho más amplia y que pasa por generar grandes acuerdos. Y grandes acuerdos significa que los mercados puedan operar con tranquilidad, con seguridad, con reglas del juego claras, y que tengamos incentivos reales a la inversión y al crecimiento. Y eso es todavía dado lo que a mí me falta en la carpeta de discusión. ¿Y para el 2023 va a ser mucho ruido? ¿Va a ser factor la discusión constitucional que va a empezar a contar probablemente del segundo semestre, de acuerdo a los plazos? Sí, por cierto, es una discusión muy importante, probablemente de las más importantes que tenga el país. El rechazo en el plebiscito de salida fue una condición necesaria para tranquilizar a los mercados, para dar certeza, pero no es suficiente. Y lo que vemos hoy día con los 12 puntos que los árbitros tienen que asegurar que se cumplan de las ideas matrices de la Constitución, es que tenemos al menos una cancha del juego rayada, no es una hoja en blanco. Y eso, por cierto, que también ha entregado señales positivas a los mercados y definitivamente ha contribuido a que, por ejemplo, el precio del dólar y sobre todo el valor del peso chileno se aprecie. Con eso hay señales de mayor confianza en que vamos en una dirección mucho mejor de lo que teníamos hace seis u ocho meses atrás. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Ojalá que el próximo índice de morosos traiga mejores cifras. Por cierto, así que esperamos su invitación, don Dao. Muchas gracias. Está muy bien. Chao, buenas tardes. Muy bien. Muy bien.